Hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver las ofertas tanto de alimentación como de bazar que comienzan este miércoles 24 de febrero del año 2021 por parte de los supermercados Aldi que ha publicado este folleto el viernes 19 de febrero estamos viendo un poco la portada lo que nos vamos a encontrar y vamos a la sección de alimentación tomates a 95 céntimos el kilo a 59 la remolacha cocida y pelada medio kilo un poquito más son 500 gramos 2 euros con 25 espárragos ciruela el kilo a dos euros con 69 las cebollas 2 kilos 1 euro con 19 albóndigas sin gluten y lactosa de cerdo 1 euro con 49 la pechuga de fuego adobada casi 2 euros hamburguesas de pollo y queso 2 euros con 49 el panecillo multi cereales 16 céntimos y los mejillones gallegos cocidos 12 euros con 79 hoy cos sabemos que danone tiene página de cupones de descuento en oferta a un euro el kefir con frutas o frutos 69 céntimos de la marca milsan y de la marca helios tenemos a un euro la confitura por tiempo limitado de la marca milsan y las seis unidades del petit para beber de fresa y de plátano un euro con 39 y a 39 céntimos el yogur natural ecológico nutella de cacao y avellanas 3 euros con 48 y la crema de cacao y avellanas sin aceite de palma y sin azúcares añadidos 2 euros con 49 gofres un euro con 55 precio aún más bajo los mueslis crujientes un euro con 75 nos lo rebajan son 19 céntimos no 19 no 14 céntimos 57 céntimos el litro de leche desnatada y la bebida de avena el litro un euro con 15 recordar que tenéis en el blog los dejaré debajo lo que es un reembolso de bebida de avena de otra marca arroz integral con quinoa 67 céntimos la segunda unidad sofrito de tomate y cebolla 88 céntimos atún claro en aceite de oliva marca isabel un tres por dos alobias estilo chilin 50 en la segunda a un euro las tortitas de la marca vicenturi 50 céntimos menos un euro con 49 y la masa de pizza y salsa de tomate 2 euros con 40 nueve tenemos a casi 7 euros el whisky blended casi 7 euros la botella un euro más barata 3 euros con 15 en un reserva valdepeñas de la marca coca cola 6 euros con 24 horas 4 botellas de 2 litros cada una y un 50 en la segunda unidad en la marca carbonell en al aceite de oliva virgen extra el miércoles tenemos cerveza de trigo un euro con 12 la bebida acuarius 71 céntimos 7 céntimos menos y nos vamos a la sección de droguería un euro con 24 el detergente para prendas delicadas 99 céntimos el litro de spray de limpiacristales en spray ya 99 céntimos el multiusos precios más bajos 40 céntimos menos pañales ha costado saldría 13 céntimos la unidad gel de baño champún infantil un euro con 29 el jabón de manos natural casi dos euros y de la marca leisterine un 39 por ciento rebajado a casi 14 euros el enjuague bucas de la marca oral b pues la pasta dentrífica protección profesional 3 euros menos no os olvidéis la página el blog donde tenemos de vez en cuando la posibilidad de pedir hay un 50 en la segunda unidad de oral b que te devuelve comprando en farmacias y para farmacias el 50 que vuelve gracias aproximativo y nos vamos al sábado las fresas un euro con 45 medio kilo las uvas de mesa un euro con 65 79 céntimos espinacas brócoli a 89 centímetros la chopa la vamos a encontrar a dos euros con 29 arreglo para caldo un 25 por ciento más barato no tiene gluten un euro menos dos euros con 99 a dos euros con 19 la mina hamburguesa de vacuno solomillo de vacuno 5 euros con 87 y las supremas de atún 4 euros la barra rústica con un 70 por ciento de harina integral 39 céntimos son 10 céntimos menos y el lunes tenemos uno de marzo pues algunos artículos como veis de la marca sar que el año pasado y años atrás hemos tenido reembolsos si estaba registrado en la newsletter y de la marca good bio pues tenemos pasta de legumbres ecológicas y la de cereales ecológica además de legumbres infantiles ecológicas cada una de las bolsas un euro con 99 a dos euros con cuarentena el rizón y de lentejas ecológico y la pasta sin gluten marca la villa un euro con 49 lo que os comentaba de la marca asar sin gluten baguette para hornear sin gluten un euro con 49 50 céntimos menos el pan de mondel blanco sin gluten un euro con 79 y de la marca gutbillo tenemos un preparado para pan ecológico la bolsa son casi tres euros y luego tenemos harina de maíz a 59 céntimos pan rallado sin gluten un euro con 49 y sin gluten y sin lactosa el pan de molde sin gluten dos euros con 69 otros artículos como veis a un euro con 79 cereales ecológicos por 20 céntimos más cereales rellenos de chocolate negro barritas de cereales ecológicas sin gluten un euro con 29 un euro con 89 los cornflakes y tenemos el porrique de avena ecológico que no tiene gluten casi tres euros en la sección de dulces para este lunes 1 de marzo chocolate andule sin gluten casi un euro 1 euro con 99 chocolate sin gluten de la marca asar barritas rellenas 1 euro con 79 de cacao palmeras bombón sin gluten casi tres euros de la marca nesle el ideal lo que es la nata sin lactosa casi dos euros y la leche condensada 1 euro con 69 el preparado de repostería ecológico sin gluten un son casi tres euros a dos euros con 49 de la marca la villa un preparado para bizcochos sin gluten y la mezcla para pancakes a casi tres euros nos vamos ya a la sección de bazar en la sección de bazar estamos viendo chaquetas of sale pijamas pantalones de chándal distintas tallas pues y distintos modelos los pijamas y los pantalones de chándal a casi seis euros al igual que el pack de dos unidades de bodys y los paraguas las chaquetas of sale son casi 12 euros pantalones de chándal dos unidades delgadón orgánico casi seis euros también y luego tenemos calcetines pack de cinco pares a tan solo tres euros con 99 y sudaderas a casi diez euros el miércoles también el miércoles tenemos sellos de tinta con dibujos nueve unidades a un euro con 49 diez rotuladores o pintura con purpurina tres euros con 99 libro linterna casi cuatro euros un tres en uno juego tres en uno de puzzles memory dominó casi seis euros cajas apilables a casi tres y por un euro más libros para pintar con agua dos euros con 99 libros extra grandes maletines de actividades casi cuatro euros y el miércoles tenemos pinceles y kit de artista casi cinco euros lienzos al mismo precio el pudín medio brillante en lo mismo purín pintura acrílica casi ocho kit de pinturas diamond painting mandala a mismo precio y el miércoles en los supermercados aldi tenemos en promoción una plancha de pelo son casi 20 euros y luego tenemos también recortadora de barba secador de profesional hace a casi 20 euros y lo que es un lápiz micro micro derma abrasivo que son casi 30 euros ya nos vamos al sábado y vamos terminando descubre nuestro especial electro hogar cafetera express rebajada 64 con 99 hervidor de agua no llega a los 10 euros casi 30 euros una batidora amasadora o microondas a casi 50 nos ponen los precios de lo que costaba antes freidora de aire caliente secotec no llega a los 38 euros secotec parrilla grill 17 con 99 y luego la vaporera de mano casi 20 euros como estáis viendo todos los artículos son de la marca secotec esto el sábado 27 de febrero nos vamos a sartenes con tapa de cristal set de 5 casi 25 euros mini utensilios para cocina 5 euros con 99 bandejas para horno que no llegan a los 3 euros y tenemos manteles de cocina casi 7 escurridor de vajilla casi 13 euros y una batidora con jarra de cristal que nos cuesta casi 30 euros también encontramos placas o posavasos de metal 3 euros con 99 manta coral a casi 8 juegos de cama casi 16 lámpara de sal del himalayan casi 10 protectores de fieltro 1 euro con 29 y por 20 centimos más la vela aromática dos unidades de caja de ordenación con tapa de mango casi 7 euros y terminamos con fresas medio kilo 1 euro con 45 y en la sección de plantas tenemos bulbos en tiesto de metal y otras plantas a casi 3 euros y plantas verdes a casi 6 euros estas ofertas comienzan el miércoles 24 de febrero de 2021 no os olvidéis la aplicación de aplicación promos y demás echaron vistas al blog mswelli.info donde hay alguna serie de reembolsos y así podéis ahorrar un poco en la cesta de la compra nos vemos en otro vídeo con más información hasta la próxima chao